Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. English Spot, teaching the future. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Ozone Therapy USA, terapia para mejorar su calidad de vida. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Barbecue 58, our grill, our rule. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Hola mundo, hoy hubo en Miami un foro extraordinario. Se llama o se llamó el foro Defensa de la Democracia en las Américas, organizado por el Interamerican Institute for the Americas, aquí en esta ciudad, aquí en el estado de la Florida. Y estuvo presente el presidente Lenín Moreno de Ecuador, también el expresidente Macri, entre otros exjefes de Estado. Pero aquí está, van a ver en pantalla el documento final que firman esos invitados de tanta categoría. Y solo quiero señalar uno de los párrafos, porque había una insistencia en el profesor Berzahín. Él decía, es que cada vez que se reúne un foro multilateral, solo hay pronunciamientos y discursos de empatía con los pueblos que ahora son oprimidos. Pero no hay propuestas. Les voy a leer justo el párrafo que habla de esa propuesta, porque ellos dicen, primero que nada, que los elementos esenciales de la democracia son, obvio, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, el acceso al poder, al ejercicio, con sujeción al Estado de Derecho, celebración de elecciones periódicas, libres, justas, el sufragio universal. Y dicen que no existe democracia en países con perseguidos, con presos, con exiliados políticos, con persecución política manipulada por este sistema de justicia, porque no hay separación e independencia de poderes. Pero después dicen, cuando les hablo de propuestas, en el último párrafo dicen, es urgente distinguir la diferencia entre política y delincuencia organizada, en la participación, acceso y ejercicio del poder político en los Estados de las Américas, recomendando la aplicación en los países democráticos de la Convención de las Naciones Unidas sobre delincuencia organizada transnacional, es decir, la Convención de Palermo, como un instrumento legal efectivo. Eso es lo que propone este panel, como les digo, de tanto prestigio que hoy concluye estas líneas, este documento que lo tenemos allí en original. ¿Y por qué hago referencia a eso? Bueno, porque obvio vamos a hablar de la inestabilidad que en este momento existe en Colombia, para algunos promovida por un régimen como el de Venezuela, además repitiendo escenarios como el de Chile, como el de Ecuador, el año pasado, también de protestas muy violentas. Y obvio que también vamos a hablar de la situación en Venezuela con el nombramiento de este CNE, porque ¿qué pasaría si el mundo decidiera tratar esto como un tema político y no como uno de delincuencia organizada? Por eso invité, entre otros importantes personajes, al diputado William Dávila. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carla? Estoy bien, diputado, ya lo hablamos en nuestra conversación la semana pasada. Y es la aproximación que debe tener el mundo a nuestra situación. Y lo que veo con este Consejo Nacional Electoral es que, aunque ustedes lo están rechazando porque no fue validado por la Asamblea Nacional Legítima, la Comunidad Europea, la Unión Europea, está haciendo un guiño de verlo como un gesto de buena fe. Hay algunos congresistas demócratas quienes están sugiriendo que ese también podría ser un gesto de buena voluntad del régimen. ¿En qué pasa, diputado, si la comunidad internacional decide reconocer ese CNE? ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional Legítima en solitario? Bueno, mira, yo creo que ya han habido algunos pronunciamientos de la Plataforma Unitaria que congrega 40 partidos políticos y organizaciones sociales y gremiales, que sacó un pronunciamiento en donde precisamente le piden a los países, exhortan, le exigen a los países que deben facilitar y no precisamente incentivar iniciativas parciales del régimen, sino antes, por el contrario, estimular la unificación de todos los sectores hacia la consecución de un objetivo que es rescatar la democracia en Venezuela, una vía justamente mediante elecciones libres. Yo creo que ese papel que está jugando la Unión Europea, o no sé si es la Unión en conjunto o Borrell, la oficina de Borrell, y algunos países, como en el caso de España, están equivocados. Ese es mi criterio. Yo creo que tiene que ver la lectura de lo que pasó también en la Comunidad de Madrid en las elecciones de ayer. Los venezolanos no se identificaron en absoluto con ninguna propuesta que no estuviera orientada precisamente a presionar la salida de Maduro. Vamos a ser claros. Yo creo que esas ambigüedades cuestan muy caro desde el punto de vista político. Yo pienso que en este momento nosotros aquí en Venezuela lo que debemos fortalecer la unidad. Ya han habido documentos importantes, como el que le acabo de señalar, en donde se habla muy claro que el proceso tiene que ser serio, transparente, integral. No puede ser una situación parcializada, un solo sector, un solo elemento, sino que antes, por el contrario, tiene que configurar un acuerdo serio e integral que comprenda realmente todas las condiciones para garantizar un proceso electoral libre. Porque como lo dice ese documento, nosotros estamos luchando contra unos delincuentes. Estamos luchando contra un Estado penetrado. Por el crimen organizado y por grupos irregulares, que si bien es cierto, no me lo ha preguntado, pero lo digo, aquí en Venezuela, hoy que tuvimos un foro, 21 Estados están infiltrados por el ELN, la FARC y grupos irregulares en Venezuela. Somos un país ocupado. Entonces, frente a esa situación, la Comunidad Europea, o Morrer, que creo yo que es el que sacó ese documento, España y otros países, tienen que estar claros que aquí en Venezuela no es la situación de un mal gobierno y un problema político más. Estamos hablando de una situación que tiene que ver con el derecho humano fundamental que existe en el mundo, que es el derecho que tienen los pueblos a vivir en democracia. Ahora, diputado, voces como la de Enrique Capriles ven esta elección de este CNE, de la Asamblea de Maduro, como una oportunidad y además creen que es una ventaja para la oposición tener solo dos representantes disidentes en ese organismo colegiado por el régimen. ¿Usted qué piensa de esa posición? Porque es que... Yo no creo... Le escucho. Dime, te oigo. No, porque hay cuarenta organizaciones... Bueno, te iba a decir... Ajá. Adelante, diputado. Sí, te iba a decir que en el caso, por ejemplo, de Capriles, desde el año pasado él estaba jugando una posición unilateral. Él no está jugando para fortalecer a Juan Guaidó ni a la Asamblea Nacional, no la reconoce. Él está jugando su propia posición junto con Stalin González. No es una posición unificada. Yo creo que históricamente están equivocados, mi opinión. Yo no voy a entrar a, vamos a decirte, descalificarlos en lo personal, pero políticamente no están jugando en función de lo que el pueblo venezolano quiere que es salir de Maduro. Lo que están es tratando de fortalecer y mediatizar con el régimen mediante una estrategia unilateral que ha urdido precisamente el régimen porque tampoco se están chupando el dedo. Ellos lo que quieren es que le quiten sanciones, buscar apoyos internacionales para ver si delegitiman a la Asamblea Nacional que preside Guaidó y de alguna manera creer que con esas manipulaciones van a ganar más apoyo internacional y lo que es más importante, más apoyo nacional. Yo creo que nosotros, el sector que estamos respaldando a Juan Guaidó, que es el sector mayoritario, debemos estar claros que el proceso tiene que conducir a unas elecciones libres y esas condiciones no están dadas en este momento. Entonces ustedes van a seguir en esa posición hasta el final, a pesar de las voces del mundo, a pesar de estas voces dentro de la propia oposición. Porque se trata del derecho nuestro a vivir en libertad. Nosotros no podemos estar permanentemente en un éxodo permanente de los venezolanos, que vamos a llegar a 6 millones este año. Nosotros no podemos seguir mendigando cualquier cosa porque todo está politizado por un carnet de la patria. Es la discriminación total que hay contra cada uno de nosotros porque estamos ejerciendo una actividad política disidente. Fíjense ustedes, la declaración es esa que dio el fiscal usurpador para tratar de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional diciendo que en el caso de Albán, en el caso de Pernalete, en el caso del capitán Acosta Arevalo, había habido un homicidio culposo. Después que él dijo precisamente que había sido una pitola de pernos en el caso de Pernalete, a los años, como hoy día, entonces dice que es un homicidio culposo. Entonces, con un régimen que no cumple ningún tratado, ninguna convención de nada, nada, nada de la que supuestamente el Estado venezolano haya firmado, sea una convención contra las torturas y tratos crueles y degradantes, sean los pactos internacionales en materia de derechos económicos y sociales o derechos civiles y políticos, sea cualquier tema que signifique fortalecer la democracia, nada de eso lo va a cumplir este régimen, no lo va a cumplir. Me quedan 30 segundos, diputado, pero le quiero preguntar esto. Algunos plantean que quizás la oposición podría ceder si se hace la elección regional más un revocatorio o se plantea un escenario que pudiera lucir como un test nacional. ¿Esa fórmula sería suficiente para ustedes? Si va en conjunto con otro mecanismo. No, mira, Carla, tiene que haber un cronograma electoral, que lo hemos dicho hasta la saciedad y en este documento de la plataforma unitaria se habla de un cronograma electoral suscrito y que la comunidad internacional ayude, facilite la solución real de los problemas del país. Hemos hablado de un cronograma electoral, hemos hablado de la ayuda humanitaria, hemos hablado de las condiciones libres para que los partidos políticos funcionen, para que haya libertad de preso político. ¿Pero un cronograma electoral con otros CNE? Empezando con otros CNE. Es que mira, o sea, en este caso concreto, la fuente no es legítima. ¿Quién está eligiendo este CNE? Ok. Vamos a hablar, claro. Entonces, ¿con este CNE nada? ¿Tiene que haber un cronograma electoral? ¿Con este CNE nada? Mira, yo particular, mi opinión particular, no voy a hablar por ningún partido, nada. Mi opinión personal, yo no veo que el régimen esté en este momento buscando una salida política. Lanza caramelos. ¿Tú me entiendes? Atracción fatal. Vamos a ver cuál cae en esa atracción. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es que tenemos que seguir luchando unidos para que Venezuela recate su libertad y su democracia. Y eso pasa por la salida de Madrid. Muchísimas gracias, diputado. El diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional Legítima. Regreso luego de la pausa. Vamos a irnos a Colombia. Estamos concentrados allí porque, bueno, estamos frontera con frontera. Y están viviendo una situación que ya algunos medios estadounidenses describen como fuera de control. Les recuerdo que todo esto lo pueden ver a través de nuestra aplicación, en algunos instantes en vivo, quizás ahora estamos en vivo. Pero de manera constante, además on demand, ustedes al finalizar el programa, si no tuvieron la oportunidad de vernos al aire, lo pueden ver porque allí queda nuestra programación. Así que pueden curiosear, entrar en ella, EBTV+. Allí la van a encontrar en cualquier teléfono, para cualquier teléfono inteligente y computadora. Y para los venezolanos dentro del país es gratuita, porque obviamente queremos romper esa censura que impone el régimen. Y para todos nosotros, en el mundo, cuesta menos de un dólar mensual. Es decir, menos de 10 dólares al año. Ese costo al año es lo que cuesta una aplicación cada mes, una barata cada mes. Nosotros obviamente estamos poniendo delante nuestra responsabilidad en llevar la información precisa y oportuna, obviamente en el momento en que usted necesita verla.